Buenos días jóvenes y señoritas que se encuentran desde la virtualidad Sus compañeros que están en clase Realizaron copiando en el cuaderno los siguientes cuadros Entonces, para que ustedes lo puedan ver bien Voy a acercar un momentico la cámara Vamos a verla por ahí, más o menos, un poquito más atrás Ahí, entonces, ustedes van a tener que realizar Primero que todo en su cuaderno, el primer cuadro Que es el que dice India Y ese va hasta acá De donde estoy poniendo la línea, hacia esta parte es el primer cuadro ¿Listo? Ese es el primer cuadro Ahí usted le puede poner pausa al video Y lo copia como tal en su cuaderno Luego de que acabe de copiar ese Va a copiar el segundo cuadro Y acá se lo pongo para que lo pueda copiar ¿Listo? Un poquito más para atrás Y un poquito más para atrás Y hasta ahí ¿Listo? Porque no hay más espacio ¿Listo? Entonces, en este caso, este es el segundo cuadro Que va a tener que realizar Lo que va a poner que decía ahí Lo que va a hacer en este cuadro ¿Listo? Entonces, le puede poner ahí pausa en el video Para que lo copie Y posteriormente que lo copie Sigue viendo el video para la explicación Bueno, ahora vamos a cuadrar la cámara Pues ya se... Se desmayó un cuaderno y toda la vaina ¿Listo? Y creo que se nos alcanza a ver el mapa y todo eso ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces El día de hoy Nosotros estamos hablando de culturas antiguas De estas primeras culturas Hablamos de que es ocular Muchas gracias Vamos a ver que queda en esta parte No, pero que no hay como las noches No, ya sale el día No, no sé Pues se ve Pero vamos a ver que se ve Para mí un poquito Se ve de ahí Eso, ahí yo creo que... Pues, de ahí mismo sale más o menos Estás muy bajo allá Igual te voy a indicando Como Habíamos hablado de un peso montaña Que queda en esta zona Donde hoy en día es Irán Parte de Sibia Habíamos hablado un poco de Jordania Habíamos hablado de una civilización antigua Que son los ejércitos que quedan aquí en el norte de África Y el día de hoy vamos a hablar de India Y de China si alcanzamos Pero primero vamos a empezar a hablar de India Entonces vamos a hablar primero de unas generalidades del país A veces se desconocían un poco De este país Entonces vamos a correr la cámara para esta parte ¿Listo? Bueno Vamos a poner el inicio India se encuentra ubicado en qué continente? Así Así Muy bien Ojo por ahí Si me equivoco Porque hasta el momento La mayoría de las civilizaciones que hemos tratado Algunas en Asia Otras que en la iglesia en África Pero también recuerden ustedes Que a principio de año Habíamos tratado y hablado De las que se encontraban en América Hablamos Acuérdense de los aztecas De los mayas De los incas Y de los muiscos Acá en territorio colombiano Recuerden que acá donde estamos Chía Era territorio milita Ahora Entonces estamos hablando de la India ¿Cierto? Entonces Primero Es importante Pues está ubicado en el continente asiático Hoy A la fecha Hoy No sé lo que pasa Puede que caiga un meteorito Y pase de todo en la tierra Y que nosotros ya lo vivimos para mañana O como puede que no pase eso Y sigamos creciendo Y creciendo Y creciendo Pero hoy India es el segundo país Más poblado del mundo Vamos a hacer una comparación Alejandro ¿Cuántas personas crees que viven en Colombia? Promedio de personas 8 8 millones 8 millones ¿Qué dices tú? ¿Cuánto es tú? 56 millones 56 millones ¿Tú? 15 15 millones En Colombia chicos Estamos en la siguiente Sí Vamos a entrar con Mujer cuadrillo Estamos Entre los 48 millones Provecho Me pasé 3 Para algunas personas Dices 50 millones O 58 millones Aproximadamente ¿Listo? Ahora Imagínense Esa es en Colombia Pero en India Son 1200 Millones De personas Nosotros ni siquiera Con todas las personas Que vivimos en Colombia Ni siquiera alcanzamos los 100 millones Tengo alcanzados O sea Nos van a ganar mucho tiempo Para alcanzar los 100 millones En India son 1200 Millones De personas Y en Rusia Pues si te pierde Hacen en India Nadie se da cuenta Si se te hagan En India En India En Rusia Que es el país Más grande Rusia tiene Más o menos Una población Estimada De Prácticamente Como Entre 150 Y 200 millones Pero No hay Estamos hablando De 1200 Millones De habitantes En este territorio De la cabeza En este país Acá Vean ustedes De los quintales O vean en YouTube La voz nueva de ellos O Bahía de Ninja Y van a ver Que es una cosa Impresionante Ustedes Muestran las calles Y son totalmente Abarrotadas De personas La cantidad De población Es una mente Fuera ¿Se ha quedado Tiene Indias De hecho Indias Se ha convertido En un país Poderoso Económicamente Tiene una mejor Economía Que la colombiana India Tiene una infraestructura En algunos lugares En todos los países Pero en algunos lugares En sus ciudades Más importantes Una infraestructura Bastante Desarregada Claro Es un país De contrastes Así como puede ser El edificio Venga lujoso La mega torre Hay por supuesto Aldeas Cabanas Y dentro De esta población Pues muchas de ellas También Viven La pobreza Señora De marco No creo ser Que en mi día Es prácticamente Todos los días Cosí por aquí 20 23 de diciembre Vean el video Si me vean que sí No Ahora Pero eso no es todo Chicos Se esperan que No cabe nada Si los videos Y van a ver Que Pues Ellos ya se han acostumbrados Bueno pues Si Sus vidas Principales La congestión Es como acá Cuando estamos En los suburtos Es algo similar Pues que imaginen Sus sedes Estamos hablando De 1200 Millones de personas Pero Ese no es el país Más poblado todavía El país más poblado De China Recuerden que China Tiene una población De 1300 1350 millones De personas Aproximadamente Pero Ojo acá Para el año 2050 Si todo sigue Como están creciendo Estamos en el 2021 ¿Cierto? Sí O sea dentro de 30 años ¿Cuántos años Tiene ese mamparo? Dos O sea cuando mamparo Más o menos tenga Entonces mirar Tiene 32 años Para ese tiempo India Va a ser El país Más poblado De China Entonces Para dentro de 30 años Según las cifras Que se prevén Y que se tienen Ya no va a ser China El país más poblado Sino va a ser La India ¿Listo? ¿Y si me acuerdo es eso? Yo te lo guardo Con gusto ¿Listo? ¿Listo? Señor Yo tendré 41 años No porque si tienes 30 Ah tienes 12 Yo pese Entonces 30 42 años Exactamente Yo no sé Por qué se me quedó El 2 de acá Así Yo soy Aparenta Pero por usted No Pero usted Es el menor del salón ¿No? No No Porque yo Tengo 12 No No Tengo 12 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 ¿Tengo 11 por ahí? Tengo 10 Tengo 12 Tengo 12 Tengo 12 Tengo 12 Tengo 12 Antes de oírse que tiene 8 Tengo 12 Tengo 12 Listo Bueno Vamos a seguir Entonces Ahora El clima Como es la temperatura Y el clima de agua Es un clima tropisal O sea ¿Qué quiere decir eso? En algunos lugares Esa temperatura Es muy similar A la que podemos encontrar En algunas zonas colombianas Por ejemplo Ustedes han ido a Villavicencio O a La Posa O al El Cafetero Generalmente El clima La temperatura De allá Es un poco más alta Que acá en el diciembre De Chía En India Dependiendo De la época Del año Pero cuando están En esa época De mayor calor En el merado Hay lugares Que pueden alcanzar La temperatura De los 35 36 Con algunos lugares Con elementos Del calentamiento global Están llegando A un poco más De 40 grados Centígrados Pero acá en Colombia Pues no se puede decir Que no pasa Por ejemplo Para la época De más calor Pues si ustedes Van hacia los llanos Por ejemplo Pasan Y la licencia Y se adentran Más en los llanos Hay días Donde la temperatura Puede casi alcanzar Los 40 grados 37 38 grados Que es una cosa De locos Y más para uno Que están consulados A las temperaturas Del interior Donde generalmente No sobrepasamos Los 17 18 grados Para hacer mucho sol Máximo Hay 21 grados ¿Listo? Y aquí pasa Lo que se llaman Los monzones ¿Qué son los monzones? Son lluvias Correnciales Lluvias Que hacen Que se inunde Gran parte De los lugares Cercanos A los ríos Dentro de India Vamos a encontrar Un río Que yo creo que Se han escuchado Que se llaman Río Gantes Búsquenlo ahí En Youtube Para tener la oportunidad En Río Gantes Chicos Es un río Sagrado Para ellos Donde lo utilizan Tanto En los campos Para que Paseca La cosecha Los cultivos Pero también En algunos lugares La gente Se baña allí Porque lo consideran Un lugar sagrado Pero también Allí Generalmente Lanzan las cenizas De los muertos Entonces Para vos Claro Como occidental Es raro Ver que una persona Se van En un río Donde hay cenizas De muertos O sea Que cosa De locos Pero Para ellos Digamos Esto es un tema Religioso Su pensamiento Es muy diferente De eso Sería bueno Que nosotros Que nosotros Como occidentales Aprendiéramos A conocer En la cultura Oriental En lo que Tiene que ver Con su pensamiento Escriptural Y la manera Como ve Las cosas Punto importante Si ustedes Van a India Pues primero Me llevan Porque pues No es decir Podería turístico Si quieren Me llevo Toda la escuela De la India Para que se entretengan Si no No se puede Comer Pata Exactamente Si ustedes En un restaurante No vale decir Ay me daba un Cacito de Baja O tiene Pero hay una Baja Que medita Cosas Si ustedes Serían Considerados Un elemento Negativo En las Sociedades Religiosas ¿Por qué? Les voy a explicar Porque ya No antes Consideran Y vamos a hablar Cuando hablamos De la historia Los primeros Pobladores De India Nos tenemos Que remitir 9000 años Atrás Cuando empezaron A trabajar La tierra Utilizamos Las vacas ¿Cómo? No se Si ustedes Han visto Hay un Ejemplo Para la tierra Aquí está La vaquita Vamos Pogimos La vaquita Más dibujada Entonces ¿Qué es lo que es? Ush La vaquita Ush La vaquita 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 Generalmente Chicos Hay una herramienta Para el arado De la tierra Desde la antigua La tierra Acá Con un palito Y acá Venían Con unos rastros Y a medida Que la gente Deba caminando Pues Iba arrastrando Eso Con la tierra Y de esa manera Iba abriendo La tierra Para poder sembrar Algunos productos Creo que 3000 de yu 3000 de yu Ahora Gracias a eso Chicos Ellos consideran Que ese animal Que tanto les ayudó Con el tema De la tierra Con el tema De sembrar Y demás Pues es un animal Salgado ¿Por qué? Porque es un animal Que nos relaciona Con el tema De el cultivo Y el tema De la alimentación De poder producir Alimentos Y demás Entonces en este caso Por eso la vaca Es una infancia De la agua Claro No solamente la vaca Hay otra serie De animales Más guiadas Hacia el ámbito Religioso Porque como lo vayamos Saber Con el tema De la religión Muchas veces Sus dioses Tienen representaciones Humanas De animales Y están muy relacionados Con alguna clase De animales Listo Entonces vamos A ver La sociedad Iba Desde ese entonces Generalmente Sale ir a Por castas Pero ¿Qué son las castas? Es una división social Por ejemplo Vean acá Este pobre muchacho A ese muchacho Fuerte Alto Gordo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Juan Pablo Recibió una familia Entonces Juan Pablo Pues era hijo de alguien Pero entonces Juan Pablo Tenía que pertenecer A esa misma casta Que su familia ¿Qué quiere decir eso? En el transcurso De su vida Se siempre iba a pertenecer A esa casta No se podía cambiar Entonces La casta Era una división social Existían cuatro casas Y dependiendo De lo que usted Fue en la vida Y en lo que fueran Sus papás Usted se ubicaba En una de esas casas Y ya no podía Corriar O sea Usted nacía En esa casa Y moría En esa casa ¿Qué quiere decir eso? Porque toda la familia De que había sido Sacerdotes y maestros Toda su descendencia Iba a ser Deshacerdotes y maestros Ahora Imagínense ustedes Que No, pero No, pero Tomás ¿De qué? Tomás En ese momento Pertenecía A una casta Abajo Por ejemplo Tomás Era un esclavo Y por ejemplo Tomás Se enamoraba De una mujer Que pertenecía A la nobles O bueno Se enamoraba Tantos Pregunta Así existiera amor Ellos podían estar Tantos No ¿Por qué? Porque no se podía Relacionar Entre diferentes Cases O sin un machete No tanto machete Pero si tenía Una serie de castigos Y más Por una serie de Medios religiosos Políticos ¿Se enamoraba? No, tampoco Pero usted sabía Que el cual No podía pasar Nada No podía pasar Nada Lo que Les hacían la policía Lo que Les hacían la policía Lo que Bueno Me dijo ¿Ustedes saben La palabra? La palabra O no Es Yo creo que Antes de mi Había ser Es una jerga Por ejemplo Mira Diccionario Con la de Rats ¿Por qué? Eso es una jerga Pues sí Pues yo no me estaba Ya relacionado Con el incentivo Listo Ah, pero bueno Me dio Espanyol Que es una jerga Muy bien Como cuando Está hablando Sobre todo Sobre todo Que no Entonces Vamos a hacer lo siguiente Ya, ya, ya Entonces Lo que estamos hablando No se podía relacionar Tres casas Todavía existían Cuatro casas Una y la más Importante Era de Sacerdotes y mayores Están por encima De los gobernantes Para ellos Lo religioso Era lo más importante Entonces Ellos Están por encima De los gobernantes Luego Venimos con la segunda Casa La nobleza Guerreros Y gobernantes Ya no se Es que los gobernantes Los guerreros Y la gente Con dinero Están en el segundo Escalón En el primero Siempre Están los sacerdotes Tercero Comerciantes Artesanos Agricultores Serían algunos Campesinos Y de cuartas Los esclavos ¿Cómo una persona Era esclava En ese tiempo? Generalmente Porque capturaban Después Digamos De un combate Con otros Fuerpos Y demás O también En algunos lugares Como lo sería En China Las personas Que le debían Plata Generalmente A las Castas superiores Tenían que ser Esclavos Para poder pagar Sus deudas Ahora Suecos Ya se sustentaban En la agricultura Y sembraban Algodón Trigo Cebada Arroz Que se iba a sembrar Muchísimas Y generalmente Se llamaban A las cartas Comercial Con chica A ver Ustedes Que en China Son dos culturas Que quedan Relativamente cerca De hecho Compate Con tela Y también Están las dos Relacionadas Con el tema Y no Ahora Vamos Para esta parte Valeria ¿El alma existe? ¿El qué? ¿El alma existe? El alma ¿Tú tienes un alma Por dentro Algo así? Sí ¿Y cómo es tu alma? ¿La has visto? No la has visto ¿Quién es porque existe Si no la has visto? Son preguntas Que no estoy Interrogando ¿Y tu creencia religiosa? ¿Sí o qué? No dormí Esta noche Es para poder Comercer ¿Vale? ¿Cómo te imaginas Tío Valentina? Si tú tuvieras Un alma Si la tienes ¿Cómo te imaginas Que de qué color Te la imaginas? ¿De qué color Te la imaginas? Ella se imagina Su alma Negra ¿Qué? 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 Ella me está diciendo ¿Qué color azul Se la imagina? ¿Samuel? ¿Qué? Señor Todas las personas Tienen algo Sí Ok ¿Listo? ¿Y los animales Tienen algo? No Ok Sí Porque son seres ríos Todos los seres ríos Tienen algo Todos los seres ríos No hay individuos Existen dos religiones Importantes El hinduismo Y el budismo No es lo mismo Entonces ustedes Se han visto los Simpsons Y conocen a Apu ¿Vale los Simpsons? Apu 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 Esta religión Esta religión Tiene otro nombre Que finalmente Desde acá No conocemos Pero que también Tiene otro nombre Se llama El Brahman Indú Acá Dicen lo siguiente El hombre O sea El ser humano Tiene un alma Que es inmortal O sea Usted puede morir En el cuerpo Pero su alma No muere Según eso Según eso ¿No? No estoy diciendo ¿Listo? Y de su comportamiento Depende de su reencarnación ¿Qué nos va a decir El hindu El hinduidu Usted y su alma Su alma va a reencarnar Cuando su cuerpo físico Muera En otra persona O en otro animal ¿Cómo depende de eso? Por ejemplo ¿Verdad? Usted es esa pobre niña No 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 Que nunca se hubiera hecho Una velociría No 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 ¿Por qué nunca se ha cortado Muy bien? ¿Nunca le ha pegado a nadie? No Se le ha pegado No No Ya Haga Se le puede Para que Suelte el aire Entonces Véanos A esta pobre niña Inocente A esta pobre niña Desafortunadamente Ya de viejita Se me terminó Su vida Me terminó Jefa Ahora Dicen lo siguiente Si Ella fue un ser muy bueno, puede que pasen dos cosas, reencargue el cuerpo de otra persona, pero que suba de casa, o sea, por ejemplo, ella era una comerciante, entonces va a subir de casa, por ejemplo, y va a que en su siguiente día sea una mujer sacerdot, o sacerdotisa, en este caso. Ahora, si ella se portó muy bien, o sea, si ella fue, mejor dicho, el mejor ser de este punto, ya no la encarnaría, y sería lo que se le conoce para nosotros, que se le ha sido para eso. Ahora, vamos a mirar el caso contrario, vean ese pobre joven de atrás, desde los ojos se le nota la maldad, está más negro que está más negro, en el caso de su alma, en el caso de su alma, en el caso de su alma, está más negro, o sea, la maldad está encarnida en él, ¿listo? Ahora, imagínense aquí también, después de que pasa su vida de maldad, trata de tomar a las personas, pegándoles, agrediendo a la prueba de ensina, ¿sí? Alejandro falleció. Ahora, se portó tan mal, chicos, que por ejemplo, antes era un también comerciante, puede bajar de casa a un esclavo, o sea, se va a rejar hasta también en un animal, pero un animal que seguramente va a subir en el espacio a su vida, ¿por qué? Porque dicen que a través de ese alimento usted puede pagar haberse portado tan mal, pero, eso es de la religión del individuo, hermano. Pero, ¿pero que vos no sabes que vamos a reencarnar? ¿Ya reencarnaste? No, por eso, nadie lo sabe, porque yo no se le preguntaba, no en algo, ¿tú cómo sabes que tienes un alma? ¿Alguien qué? ¿Cómo sabes que tienes un alma? ¿Por eso? Yo creo que una respuesta, yo, personalmente, yo creo que una respuesta será hasta después de nuestra muerte, cuando cada uno, porque es que nuestra vida son etapas, y mucha gente que tiene miedo a llegar a esta etapa de la muerte, pero a todos nos va a pasar, no va a ir una persona involuntada, y cuando pase, pues seguramente estaríamos en la capacidad de poder, ¿saben? Si algo de lo que nos han dicho las religiones, que el paso del tiempo es verídico, o que es lo que pasa más allá, pero los señores preguntaban, si ustedes tienen alma, ¿pero cómo saben que tienen una alma? Por ejemplo, ¿cómo saben si es científica? ¿Cómo saben si la mente va a llegar? Pues, esto viene más desde una concepción ideológica, religiosa, de medición anciana, decir más, interpretar y decir, ¿esto es el santo como una ciencia? Pues es bastante complejo. Ahora, por último, nos damos al budismo. El budismo, un chico, y lo va a formar un príncipe, un príncipe que para ellos tuvo una vida muy buena, que es una vida ejemplar, y el principio se llamaba ansiedad. No, o sea, con él, pero con la mano en el corazón, ¿ustedes solamente hacen cosas buenas o alguna vez ha hecho alguna mentira? No, porque si usted le dejó alguna mentira y se hizo algún comportamiento que no es adecuado, pues no podría explicar eso. Por ejemplo, dijo que tiene novia, eso es mentira. Ahora, usted le estaba diciendo que ya estaba saliendo como maníaca al salón y tal cosa. Ah, no, no. Entonces, ese principio, después de su muerte, se va a conocer como Buda. Entonces, cada vez que usted ve la representación de Buda, esa es la representación de un tipo un principio que se llamaba desanamiento. Ahora, decían que cuatro elementos dentro de la vida, o cuatro verdades que se llaman a la perfección. Primera de ellas, por el simple hecho de usted nacer y de vivir, ya va a conocer el sufrimiento. En algún momento suyo se va a sufrir. Sufrir algo que les puede pasar, algo que usted no desea, suplica un pérdido de un ser querido, va a sufrir, tal vez, por una nueva experiencia amorosa, no sé si es el pérdido de un ser querido. Uy, pero se... No quiero que empiecen a llorar, ojo, a mí. Entonces, desde el mismo momento que usted nace, como dice el budismo, usted va a empezar a sufrir. Rofe, no me había dicho que me iba a traer su palo, ¿no? Ah, ya voy por ahí, tranquilo. Ahora, ¿cuál es el origen del sufrimiento, los deseos? Vamos a hacer la siguiente ejercicio. Ya te lo dos, ¿verdad? Debo tener no. No, no, va a caír. Debo tener no. No, no, me va a caír. Me va a pagar no, me va a caír, ¿entiendes? No pides en su celular, ¿cierto? No podría decir que no. Se puede tener un familiar tuyo. Un familiar tuyo, un muy cercano o algo así. No. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí se me cae el celular? ¿Y se me rompe? ¿Cómo lo pasa? ¿Cómo lo pasa? Ahora, ojo acá. ¿Déjate el celular? El sufrimiento viene cuando hay un deseo. O sea, ustedes desean tener un celular. Y por eso es que ustedes, generalmente en la vida, cada vez que ustedes desean algo, viene el sufrimiento. Sufrimiento, por ejemplo, si se me rompe, si el profesor te lo dé comis y te lo devuelve porque yo necesito un celular. Entonces, yo digo, ah, bueno, yo tengo un celular para que nadie haga. Entonces, las cosas materiales, chicos, para el refugio, van a traer el sufrimiento. Los deseos son sufrimientos. Por ejemplo, el test ante cámara. Le devuelvo el celular a la amiga. Y sí, para el sufrimiento. Ahora, por ejemplo, Tomás, el ser enamorado. Dentro de ese amor hay un deseo. Pero si sientes ese deseo por otra persona, ya va a desencadenar el futuro y el sufrimiento. Entonces, cada vez que el ser humano por su potencia tiene un deseo y se encadenará el sufrimiento, el sufrimiento acaba cuando acabe el deseo. Cuando Sofía ya no desea un celular, cuando Tomás ya no sienta la necesidad de amar o desear a otra persona. Cuando ustedes digan que pueden vivir en este mundo sin nada material, sin absolutamente nada. Y a través del deseo, acabará su sufrimiento. Los invito a que busquen en YouTube videos de personas del budismo que realmente están meditando constantemente, que ellos quitan cualquier tipo de apego. Apego a las personas y a las cosas materiales. Apenas se alimentan con lo básico para poder subsistir. ¿Por qué? Su elemento está ahí. Ya me parará. Llegar a un nivel de meditación que les quiten todo este efecto del deseo y llegan a tener una paz. ¿Listo? Señor. ¿Buday? ¿Dios? ¿Ariel? ¿O es triste? ¿Eras un príncipe inicialmente? ¿Eras un príncipe inicialmente? ¿Un príncipe inicialmente como ejemplo? No, pero es una buena pregunta. Porque uno generalmente, no sé si se ha visto, que hay personas de hecho dentro de la parte occidental, porque eso se ha extendido a muchas partes del mundo, que hoy en día creen, por ejemplo, en Buda y venden las imágenes de Buda y que la gente tiene la creencia que tocándole la barriguita le va a llegar la abundancia. O que poniéndola en la sala de la casa le va a llegar la abundancia. Piensa que de pronto es un ser sobrenatural, pero si nos vamos a la parte histórica, o sea, el príncipe inicialmente era un príncipe que a través de sus palabras, comportamientos y lo que profesaba terminaría convirtiéndose con Buda. Buda, digamos, en traducción, para nosotros sería como al estilo de iluminación, ser de iluminación, para la que no hay que traduciría eso. ¿Listo? Bueno, jóvenes, acaben de copiar el cuadrito y ya regresé con ustedes para la actividad. ¿Listo? Ya. Entonces, mientras que lo acaben de copiar, pues, traten de despojarse de todo lo que quieren entre ellos los celulares para no decomisarlos.